Si yo pudiera retener esa mirada Si yo pudiera regresar el tiempo atrás Diría con el alma que aquí vive el sentimiento Que no sube para siempre Que me salvo de repente Si yo pudiera confesar cuánto te extraño Que soy la misma que te dio su corazón No quiero acostumbrarme a vivir este destino Sin tu amor Sin tu amor ya no sonríen las mañanas Sin tu amor no sé por dónde sale el sol Las noches se hacen mucho más lejanas Ella sí tiene esta voz encantadora Su trabajo discográfico se llama Melodías Ella tiene melodías encadenadas Ella es la referente de estas melodías encadenadas Y nos lleva con su voz por un recorrido musical En el que ofrece una fusión de melodías Dentro del género melódico Enlazando diversas culturas Con las canciones de los principales autores mundiales Como Contigo a la distancia Como Quieres que te quiera Algo contigo En Garota de Ipanema Y también recorriendo la mejor música La mejor música cubana Los integrantes son Jordaca Navarro Tecladista y directora musical del grupo Oski Vidal Bajista y percusionista Ayla Navarro Percusionista Y vamos a decir que se presentó En los principales sitios de referencia De Ciudad de Buenos Aires A lo largo y a lo ancho del territorio argentino También a nivel internacional Y en países latinoamericanos Su voz y creadora de melodías encadenadas Es ella Y ella es Gabriela, 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 Gabriela ¡Poce! 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 ¿Cómo estás, Gabi? ¿Bien? Bien, bien, bien Muy bien A las corridas, pero muy bien Bueno, los que estamos en Capital Estamos a las corridas, Gabi Es así Me encantó, eh Me encantó la presentación Es como para que uno no digas más Nadie cante No, 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 Gabi No, no Quiero felicitar por este trabajo discográfico Que tengo en mis manos En Melodías Encadenadas ¿Cómo nace en vos, Gabi? Contame un poquitito de ello Melodías Encadenadas Fue a través de un día por la tarde de lluvia Este, con una amiga Y siempre querer, ¿no? Ver el futuro Y ver, bueno Yo quiero tener mi El grupo Y quiero tener mi música Y bueno, ¿cómo es esto? Entonces empezamos por un nombre Y me empezó a tirar Y tirar frases Que esto, que esto No, no me gusta Que esto, que esto Y yo dije Melodías Y ella me dijo Encadenadas ¡Qué bien! Ahí quedó Porque aparte es una fusión Claro Porque, a ver Yo no me quiero quedar con un solo género O sea, soy una cantante Que me gusta cantar de todo De todo Dentro de la línea romántica Entonces, aparte me gusta unir Soy media, no sé María Teresa de Calcuta Me gusta unir todas las melodías En este planeta Y se nota Porque cuando uno lee Tienes ausencia sin ti ¿Cómo quieres que te quiera? Necesito tu amor Garota de Ipanema Cuando se ama Sin tu amor Tu boca Contigo a la distancia Algo contigo No me ames Mañana tal vez Tan solo tú Para decir adiós Y te amaré Algo estúpido Es decir, son 15 tracks Uno mejor que el otro Y que va encadenado Y lo que vos decís Los distintos géneros Adaptados a tu versión A tu voz Fusionados En algo melódico Que realmente es extraordinario Es lo que quiero Y que, bueno A través, gracias a los músicos Y aparte amigos Y a familia A Oski Que está acá al lado mío Sí, vamos a decir Que Oski A quien nombré Dentro de tus músicos Está acá Está presente Oski Vidal Que sos bajista Y percusionista Es MacGyver Es más de todo Realmente, claro Soy bajista y guitarrista Del grupo A la percusionista Que es Hila Navarro Estás completo Pero aparte Le da el toque cubano Él, ¿no? No, las otras Las otras chicas Son cubanas también ¿Y tú qué eres? Sí, cubano ¿Viste? Se nota Se nota Y tener en el equipo Esta gente Eso Ensayar con ellos Es precioso Porque te puedo asegurar De que Es todo Alegría Fiesta Siempre con buena onda Me encanta La verdad que es una armonía Es como una familia Es una melodía encadenada Totalmente Es una melodía encadenada Te quiero preguntar a Gaby Lo que se están preguntando Todo el mundo Si ustedes se quieren Los oyentes Yo A escuchar tu trabajo ¿Cómo puedo hacerlo, Gaby? A través Bueno, de internet Sí En los sitios Sí Pero tendría que decirle A Luis Sí Mi querido representante Hermoso y divino Yo no sé cómo se llama La La página No, no te hagas problema Porque yo tengo todo Mira En Facebook Tenés Gabriela Pozzi Sí En Twitter Tenés Arroba Pozzi Gabriela Sí Y después hay un fans club Al cual le quiero agradecer muchísimo Que es El club de fans De Gabriela Pozzi Y aparte Para escuchar El trabajo discográfico De Gabriela También lo tenés En Bandcamp Entonces Vos colocás Gabriela Pozzi Con doble Z Bandcamp Punto com Y a partir de ahí Escuchás todo este trabajo discográfico Que es maravilloso Y te estuviste presentando Por lo que vi También en Ciudad de Buenos Aires En lugares como La Dama de Bolini La Forja La Botica del Ángel Y cosechaste aplausos inmensos ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo seguís viviendo? Gabi Con más Quiero más Cada vez más Es verdad Uno quiere más Pero bien La gente la verdad Que es muy agradable Muy cálida La que nos sigue Este Es un público Que les gusta Escuchar Digamos Melodías románticas Pero también A lo último De lo yo Quieren Compartir Y hacer Una interacción Entre ellos Hacemos también Que linda A todos les gusta Escucharte Y ya te van a escuchar Mira Besos y saludos Para Gabriela May Ledo Ludmila Calchago Geisa Miranda Ida Corzo Raquel Rosales Te estoy escuchando Adriana Simone Éxitos Y tengo más gente Que me había colocado En mi Facebook Ay Tenés a la mejor Cantante hoy De Melódico Eso me pusieron En el Facebook De que le digo Tengo a la mejor Cantante de Melódico Miren ustedes Gaby Que te parece Si la mejor Cantante de Melódico Hacen temita en vivo Y Oski Vos le pones La guitarra Oski Que tema Gaby Insensatez Insensatez Es un Bossa Eh Bossa Está bueno Un Bossa Tenemos a Gabriela Gabriela Por Si A insensatez Que você fez Coração mais Sem cuidado Fez Dora de dom Por Seu amor Um amor Tão Delicado Ah Por Que você Foi fraco Assim Assim Tão Desarmado Ah Meu coração Que eu nunca Amor Não merece Ser amado Parapapam 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 Muy bien A ver conmigo Ale Parapapam Eso Tiene la integración Parapapam 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 Eso Parapapam 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 Parapapapam 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 Y se va Lo merece Amar ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Y esto genera el quiero más Quiero más ¡Oh, sí! ¡Qué belleza! ¡Ay, te transporta! ¡Ah, es la peor! ¡Ah, es la peor! ¡La próxima vez lo llenamos! ¡Oh, qué es un genio! El chispacito me gustó también ¡Tac, tac, tac! Gaby, ahora quiero más Bueno, este es un bolero cubano Me gustaría que lo presentaras vos, Soske Porque ellos me lo dieron para que lo cantaran A ver Es un tema de la bolerística Antológica cubana Muy popular y muy Conocido, se llama Añorado encuentro ¡Ay, a ver! Añorado encuentro Faltan las luces de las velas y estamos Con Tom Aunque estemos muy lejos tú y yo Siempre unido estará nuestro amor Añorando Tan solo el momento De estrecharnos Con lo que hay tenaz Pasión Ni siquiera logré imaginar Me quisieras lo mismo que yo Aunque siempre En mi pecho Callara La inquietud Que a tus ojos miraba Me ahogaba Me ahogaba Hoy Trataremos del tiempo a borrar No tendremos En cuenta Razones Que no sean Las de nuestros Corazones Que no sean Las de nuestros Corazones Corazones ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no! Gran cantante melódica Doy fe Mucho éxito Alberto Kercia Lagos Hacia vos Una cosa de locos Estos son los oyentes De este programa Que ya te aman Pero la verdad que sí La verdad a mí me sorprende Juro día a día me sorprende más Eso es extraordinario Vamos a repetir justamente Para que entren en contacto contigo El Facebook Gabriela Posi Con doble z Gabriela Posi Por Twitter Arroba Posi Gabriela Y si no el fans club Que está que explota El fans club Que es El club de fans Gabriela Posi Melodías encadenadas Este disco extraordinario Lo podés escuchar Por www.gabrielaposi.badcamp.com Y también entra a YouTube Que Gabriela Posi También te ha subido Videoclips y demás Y si la querés contratar Porque no te la podés perder Realmente Hacelo al 15 37 88 17 74 Haceme caso 15 37 88 17 74 Y antepones El 011 Si estás en el interior Del país Y nos vamos a ir Con un disco Con un tema De tu disco Gabriela Y quiero agradecerte Muchísimo A vos Sosky Porque se nota Que cuando tocas Tocas con un amor Con una pasión Con una entrega Y esa sonrisa Tan transparente Tan divina Se nota La fusión Que hay Aquí mismo Y eso que faltan Para conformar Parte del equipo A quienes le mandamos Un beso grande A Jordanka Navarro Que es directora musical Y pianista del grupo Que nos está escuchando Que nos está escuchando Y a Jaila Que es la hija De Jordanka Es una familia Ay que lindo Y es muy buena Percusionista Una percusionista excelente A mi me mata Y a todos Y a todos los que se están Escuchando también A todos Las que me siguen Por Facebook Le mando un abrazo Al señor de Taisy Que me trajo hasta aquí Que le dije que le iba a mandar Un saludo Estamos todos Estamos todos Estamos completos David ¿Sabes qué te voy a proponer? Un día A lo largo del próximo mes De febrero Podemos hacer debido A esta repercusión Un día Con Gabriela Pozzi Y todas Melodías encadenadas Desde las 14 Hasta las 15 Melodías encadenadas Acá A pedido de los oyentes Te traigo a los cubanos también Ahí está Y yo decirte a vos Te doy la mano Gracias Gabriela Sos un ser humano Encantador Aparte de tener Una extraordinaria voz Sos buena persona Sos dulce Sos una melodía Encadenada en tu vida Realmente Es algo Dueño y propio tuyo Por eso Mis tres palabras Gracias por existir Gabriela Pozzi Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo También No a vos A vos mi vida